Vamos a hacer aquí una entrevista, póngase de acuerdo, 10 preguntas, 10, hagan una rifa, 10 y cada uno una pregunta. Andrés Manuel respondió miles de preguntas en sus mañaneras todos los días, pero ahora que se despida de ellas, él lo hará de una manera muy especial, aceptando las últimas 10 preguntas de los periodistas asistentes. Pero ¿alguien ha pensado cuáles podrían ser estas preguntas? Podría ser ¿de qué se trataban los abrazos? ¿Por qué asistía tanto a Sinaloa? ¿Cuándo bajará la gasolina? ¿Qué pasó con los famosos sobres amarillos? Y la última pregunta, y la que le encantaría responder al querido Andrés Manuel, es ¿cuánto gana Loret? Sale conmigo, ¿cuánto gano? Ah, no, sí. Ve cuánto gana Loret. Ve el departamento de Loret. ¿Cuánto recibió del sueldo Loret? Hay muchos rumores que si llega al poder la consentida Shembang, tendrá la mano muy dura a la hora de gobernar. Pero algo me dice que si ella no tuvo el desempeño ejemplar como jefa de gobierno, menos podría con el gran paquete que representa el país. Entonces recuerda, Claudia, al poder se le debe de evaluar. Si trabajan bien, se les da la continuidad. Pero si lo hacen mal, se les va a dejar fuera de Palacio Nacional. Andrés Manuel asistió muchas veces a los noticieros más famosos del país y tenía entrevistas con los periodistas más populares del momento. Pero ahora, en Palacio Nacional, él ya tiene otra visión hacia los periodistas. Andresito está muy inconforme de que lo critiquen. Pero Andrés, ¿es normal que investiguen y den una opinión sincera del sexenio de la 4T? ¿O qué lo que buscas es que informen solo las noticias que tú les quieras redactar? Cuando se había visto a Joaquín López Dóriga tan opositor, así trataba al licenciado Peña Nieto, así trataba a Felipe Calderón, a Carlos Salinas, Lore de Mola, así lo trataba, como me tratan a mí. Periodistas chayoteros, corruptos, conservadores, fifís. Espérate. A ver cuánto ganan traidores a la patria. Sería un superacierto que Andrés Manuel dejara un sistema de salud excelente antes de irse. También sería un superacierto que terminara todas sus obras antes de irse. O que bajara la gasolina antes de abandonar Palacio Nacional. Pero desafortunadamente el tiempo ya se le terminó al ganso. Y el único acierto que nos puede ofrecer es un aeropuerto con muy pocos pasajeros. Un tren maya construido a la mitad. Y una gasolina que aún no sabe en qué año va a empezar a bajar. Que quiero mi tren, que quiero mi refinería, a puro capricho del presidente. No manches, no manches. ¿Cómo es que hemos resistido tanto? Al señor López Obrador le hubiera encantado tener más tiempo en su sexenio, porque su transformación de seis años se quedó muy chiquita. Pero así es esto Andrés, solo tuviste ese tiempo para demostrar tu forma de gobernar. Ahora ya no hay forma de regresar el tiempo Andrés, ya tus decisiones fueron tomadas. Y ojalá estés satisfecho, porque el desempeño que dejaste en Palacio Nacional ya quedó registrado en los libros de historia, como tú tanto querías. Dicen mis adversarios que no va a ser posible. Van a ver, todavía me queda tiempo. Ya no me va a alcanzar el tiempo, porque me faltan ocho meses. El querido Andrés Manuel está feliz de haber nacido en Tabasco, porque ya dejó su nombre muy en alto en Palacio Nacional. Pero Andrés, ahora que regresas a Tabasco, por favor explícales cuál fue tu desempeño en el país. Háblales de cómo dejas el Tren Maya. Explícales esa idea de construir una farmacia gigante, porque las clínicas batallan por el desabasto. Ah, y también cuéntales que la gasolina va a estar más barata por la refinería. Pero aún no sabes cuándo. Me da mucho orgullo ser de Tepetitán, Macuspán a Tabasco. ¡Vamos a Tabasco! ¡Que Tabasco es un edén! ¡A Tabasco! Las mañaneras son un espacio para preguntarle a Andrés Manuel sobre los resultados de su 4T. Pero ¿alguien me podría explicar por qué Xochitl Galvez no pudo entrar a las conferencias mañaneras? Ah, claro, porque Andresito no está dispuesto a que lo confronten en su programa estelar. Pero caray, Andrés, recuerda que ese espacio es de todos y debes de permitir el acceso a todos los que tengan una buena pregunta para el ganso de Palacio Nacional. Me tuvo miedo a que viniera su mañanera. Xochitl Galvez sabe que ella representa la mejor opción para gobernar el país, pues incluso en el pasado el señor Andrés Manuel ya la había buscado para formar parte del partido Morena, porque sabe que ya tiene demasiado potencial. Y si desde entonces Xochitl hubiera aceptado ser parte de la 4T, tal vez ella sería la representante a la que estaría impulsando López Obrador, porque ella está llena de carisma, alegría y experiencia para gobernar Palacio Nacional. Y en cambio Xemba tiene todo lo contrario. Hace 6 años el presidente me invitaba a irme a su gobierno, porque decía que yo era una mujer honesta, trabajadora, capaz. Soy la misma de hace 6 años. Realmente hoy su enojo es que estoy acá enfrente. Andrés Manuel sabe que el sistema de salud es un punto muy débil de su gobierno, porque él intentó hacer las cosas a su modo, pero todo se le derrumbó. Ahora Andrés tiene que recurrir a un invento llamado la megafarmacia, que intentará surtir todos los medicamentos a los que llamen por teléfono. Pero esto solo de escucharlo ya se me hace una misión imposible. Pero recuerden que López Obrador es un experto en proponer ideas muy complicadas de cumplir. Se burlaron de mí cuando dije que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y no, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser el mejor del mundo. ¡Me canso ganso! El sexenio de Andrés Manuel ya se está acabando, y los resultados para poder cubrir el desabasto de medicina aún no ha llegado. Esto es muy importante que lo cumpla antes de que se vaya, porque lo que más nos importa es tener salud. Pero en el gobierno de la 4T esto no ha sido nada fácil, porque Andrés hizo una transformación con las farmacéuticas que solo nos derrumbó. Vamos a garantizar la atención médica, vamos a terminar de mejorar los centros de salud, los hospitales, que no falten los medicamentos, todo gratuito porque la salud no es su privilegio. Todos sabemos que el señor Obrador está lleno de grandes ideas, pero para poder beneficiar a su cuarta transformación. Porque seamos honestos, esto de la megafarmacia a los únicos que beneficia directamente es a los de Morena, porque al estrenar constantemente sus obras del bienestar, ellos quieren que los recuerdes como buenos gobernantes, que se preocupan por el bienestar de los ciudadanos, pero en el fondo lo que buscan es que les otorgues la continuidad con Claudia Sheinbaum. Ahí está la megafarmacia güey, están todas las medicinas del mundo mundial. Andrésito ha gastado mucho cash en la megafarmacia del bienestar, con la idea de que así puede cubrir las necesidades de millones de ciudadanos. Pero si somos honestos, la famosa farmacia no está funcionando como debería, pues su planeación ha sido muy deficiente, y muy pocos le entienden al procedimiento que se debe de seguir para obtener los medicamentos. Pero no se preocupen, ya sabemos que así son todas las grandes ideas de la 4T. Que la megafarmacia no ha resuelto el desabasto de algunos medicamentos. Que no hay insulina, indispensable para pacientes con diabetes, medicamentos psiquiátricos. Le dicen a la gente que no hay, que quién sabe cuándo va a haber, y que mejor llame después.